Has vuelto una señorita, hoy te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y te pones a partir, hoy te vas de ser la vida y 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 te vas de ser la vida ¡Gala! ¡Alto! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Papare! ¡Papare! ¡No vayas a ver! ¡No vayas a ver! ¡Ya, mira! ¡Ahora te encendió la chisona! ¡Claro, gente! ¡Clausoyo! ¡No vayas a ver! ¡No vayas a ver! ¡No vayas a ver! ¡No vayas a ver! ¡Clausoyo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!